Música Me fui del pueblo con la esperanza Deje mis hijos, deje mi esposa Lleva ilusiones de hacer dinero Para comprarme mi propia casa Ella me dijo ahogada en llanto Porque todos y te amamos tanto Con el cariño que nos tenemos Es nuestra dicha y se acaba en llanto Hoy que regreso No encuentro a nadie Mi madre ha muerto Solo estoy yo Solo mi perro Salió a encontrarme Porque mi esposa Me abandonó La doña seca La pila caída Mi jacalito Ya se cayó Y mi caballo Lo trae otro hombre Porque mi esposa Se lo vendió Y mi caballo Lo trae otro hombre Porque mi esposa Se lo vendió Hoy que regreso No encuentro a nadie Mi madre ha muerto Solo estoy yo Solo mi perro Solo mi perro Salió a encontrarme Porque mi esposa Me abandonó La doña seca La pila caída Mi jacalito Ya se cayó Y mi caballo Lo trae otro hombre Porque mi esposa Se lo vendió Y mi caballo Lo trae otro hombre Porque mi esposa Se lo vendió